¿Cuál es el campeonato? Tenemos mucho por mejorar partido a partido, así que en eso trabajamos semana a semana, hay partidos que se va a ganar, hay partidos que se va a perder, empatar también, lo importante es hacerlo de la mejor manera, tratar de dejar todo y mejorar. Primero agradecido con Dios por la oportunidad de seguir jugando, así que nada, trato de disfrutarlo al máximo fuera de los goles que pueda anotar, así que nada, intento hacer las cosas de la mejor manera. Gracias por ver el video.